Ok, esto es como una parte esta del video de Laren Gris directamente Porque si, ya termine el mapa Lo único que tuve que hacer es utilizar a Liana de frente Matarla listo ya por mi cuenta Subió dos niveles Liana después de eso Nos decimos ingenieros para ganar Pero... Edverta se ha hecho con el bastón osturo y el imperio Liana necesita un catalizador para desbloquear el sueño del hazard El cataclismo Podría ser Algo que no es algo que es un objeto físico Tiene razón Necesita algo inmaterial Pero con el bastón oscuro y el cataclismo No hay nada que podemos hacer Odio decirlo pero estamos en una situación Pelaguda Y con el cataclismo puede ser Así es Laren Gris La legendaria espada Laren Gris? En serio? Si La legendaria espada Laren Gris Solo podría hacerle frente a Asana en todo su poder La única zona que puede rivalizar con una espada oscura sería la espada sagrada Y donde se encuentra Laren Gris ahora? Se encuentra Sayuda en... El castillo de Baldea Yo había leído del castillo de Baldea pero es... En una escritora del templo de Luz pero no tenía nada donde está En caso sea necesario yo la movilizaría a nuestro reino de... Tenemos que prepararnos para una invasión Hatsan Hatsan Ahora lo mejor que poder ya que nosotros somos una nación diplomática No Ustedes deben ir a Baldea junto El imperio ha de estar por ahí No serían lo suficientemente ingenuos para dejar algo así sin chequear Así que yo las asistiré junto a Lester Si es necesario Pero señorita esa no Tú no puedes Yo estaré bien El que de caso piensa que yo me he vuelto a senil no Lester? Por supuesto que no Yo la acompañaré a Elwin a Baldea En ese caso Liana Yo siento un gran potencial en ti así que necesito ser duro contigo misma Así señores El imperio Primero no va a encontrar a Langris nuestra Última chance es ir a Baldea De acuerdo todo el mundo prepararse para la partida Buena suerte Jessica se ha ido Todo el mundo rumbo a Baldea Y aquí si termina la demo Obviamente Ustedes obviamente una vez demo corta porque recordemos que hemos jugado en Langris 1 y 2 Ambos tienen su contraparte y diferencias Pero bueno Con esto ya me voy a escuchar Espero que les haya gustado Si les suscribísima, te traen Y ahora sí Chao, chao